Y te crees muy sabia, me lo vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quiero ser esta mensura Que se ha vuelto una locura, y tu esta bandura No me puedo contener, si conmigo quiero ser esta mensura Que se ha vuelto una locura, y tu esta bandura No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener ¿Y qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Imagínate que se me cae de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar Mi gente te anima, y yo no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento, y eso va a suceder Y esta noche te pido, no hay menos de mi ser Lo que me pido, te lo voy a dar Y si te pido, lo digas que no Vamos mirando desde el suelo A dónde llego, tú dímelo Lo que yo te hago, no me voy a olvidar A dónde llego, tú dímelo No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener 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 Pue lo contener A la ley de tu cuerpo, que son las cosas O que son las cosas no me pueden descener